Estamos grabando, en verdad un saludo para el corillo, para las gatitas, la gente del barrio. No, canto de boca, un saludo para la gente de biografía urbana. Ah, biografía urbana, en verdad, en verdad. Están más pegados que Chiquen Crupitre. Síguenos, síguenos ahí. Esa es la que... Tengo que explicarme, bro. Canto, tú estás brengando con otra cosa. En los pies del barrio, bro. Tampoco, bro, canto de boca.